bienvenido aventurero desde el canal descubre el mundo te hablamos desde la tierra de la libertad en duda de sus ciudades más icónicas en esta ocasión te hablaremos en la espléndida nueva york la famosa ciudad que nunca duerme es conocida por ser el centro cultural de eeuu aquí puedes conseguir toda clase de costumbres desde latinos pasando por italianos hasta japoneses entre muchos otros más además de encontrar múltiples atracciones turísticas a lo largo de su extenso territorio donde resaltan el sueño americano por eso te invito a quedarte en este vídeo donde te hablaré sobre un top 7 sobre los mejores lugares para visitar en nueva york pero antes pásate por el botón de suscribir no te quita más de dos segundos y me estarías ayudando muchísimo antes de comenzar el vídeo me gustaría aclararte que este top no está ordenado de ninguna manera en específico todos los lugares que te comentaré a continuación son excelentes opciones para invertir tu tiempo y aprender mucho más de algunos puntos importantes de esta curiosa isla mientras pasas sus vacaciones por lo que quedarás fascinado y querrás volver varias veces más momento trivia de dónde proviene el nombre nueva york a al modernizar una vieja york b fue renombrada por ingleses se siempre tuvo ese nombre de ninguna de las anteriores al final del vídeo te daré la respuesta y no hagas trampa sin nada más que agregar comencemos iniciamos con el número 7 donde tenemos a central park ubicado en el corazón de manhattan se le considera una vía de escape para sus habitantes del escándalo de la ciudad en este lugar puedes conseguir lagos miradores distintas estatuas llamativas y bastante curiosas para observar por horas también puedes estar en múltiples jardines donde puedes ir a relajarte y estar en contacto con la naturaleza para turistas se les recomienda visitar este parque los domingos debido a que es donde está más llena de vida debido a que sus habitantes suelen salir a compartir con sus familias hacer días de campo hacer deportes entre muchas otras cosas también puedes contratar un guía local que puede darte el recorrido en bicicleta a lo largo de todo el parque este lugar es bastante conocido gracias a sus diferentes menciones en muchas películas ambientadas en esta ciudad tales como stuart little mi pobre angelito 2 desayuno con diamantes cuando harry encontró a sal y entre muchísimos otros más podrás pensar que sólo es un parque como muchos otros pero cuando estés allí sabrás las muchas otras maravillas que tiene seguimos con el número 6 donde tenemos al edificio empire state ubicado en la quinta avenida de manhattan esta maravilla de la arquitectura moderna fue construida en el año 1931 llegando a ser en rascacielos más alto del mundo por muchos años hasta que fue desplazado por el complejo de edificios del world trade center conocido como las torres gemelas en 1972 esta estructura cuenta con 102 pisos 73 ascensores 6500 ventanas 443 metros de altura contando con la antena un mirador en el piso 86 y otro en el piso 102 también la punta del edificio es utilizada como antena para radio tal como dijimos antes es una maravilla de la arquitectura moderna fue construida en tiempo récord donde desde su inicio hasta su inauguración sólo se tomaron 410 días lo que significa que cada semana se construyeran cuatro plantas y media realmente fue un tremendo esfuerzo que con el paso de los años hicieron que este monumento se convirtiera en un símbolo de orgullo en el número 5 tenemos a broadway aparte de la quinta avenida podría decirse que esta es la calle más famosa de nueva york son 33 kilómetros de largo siendo el punto más famoso donde atraviesa la plaza times square debido a que justamente en esa parte se encuentran muchos de los teatros donde algunos de los artistas más famosos iniciaron sus carreras profesionales como daniel rackliff ricky martin antonio banderas woody allen entre muchos otros más en la mayoría de estos teatros tienen preferencia por musicales tales como el rey león aladín el fantasma de la ópera chicago frozen y un muy largo etcétera como te darás cuenta algunos son clásicos y otros no tanto que aún así son populares gracias a su enorme repertorio de teatros donde puedes elegir lo que más te agrade en el momento definitivamente una maravilla para los que aprecian este medio de expresión corporal para el número cuatro tenemos a la estatua de la libertad ubicada en una pequeña isla al sur de manhattan este gran monumento fue un regalo de la colonia francesa para celebrar los 100 años de la independencia de eeuu como país en 1886 es un símbolo de la libertad de los cuales sus ciudadanos se sienten orgullosos y de hecho en 1984 la unesco la declaró como patrimonio de la humanidad se decidió colocar en este lugar debido a que en los tiempos antiguos era la entrada a múltiples comunidades de inmigrantes buscando una mejora radical en su calidad de vida la estatua cuenta con 93 metros de altura y 4 metros de ancho para turistas la única manera de tomar el ferry se encuentra en la estación de barry park puedes encontrar un museo en la zona del pedestal al regreso en la isla elis puedes encontrar el museo de la inmigración con una enorme cantidad de material audiovisual donde verás la historia de las primeras comunidades en llegar a la isla por otra parte puedes subir hasta la corona para observar un panorama hermoso de la ciudad es toda una experiencia gratificante el visitar este monumento continuamos con el número 3 donde tenemos al museo del 11 de septiembre ubicado en donde se encontraba el complejo de edificios del world trade center todo el mundo supo la tragedia que ocurrió ese día por lo que para el 2014 el en ese entonces presidente barack obama inauguró este museo para homenajear a las casi 3000 víctimas y 6000 heridos de este suceso también para recordar el primer atentado ocurrido el 26 de febrero de 1996 que se cobró la vida de seis personas y mil heridos aquí encontrarás una placa conmemorativa con el nombre de todas las víctimas incluyendo las que iban en los aviones ya dentro del museo verás diferentes materiales audiovisuales donde habrán dos documentales que muestran testimonios de los supervivientes al mismo tiempo que material de los terroristas por otra parte se exhibió una colección de más de 10 mil piezas recuperadas entre los escombros donde se encuentran partes del edificio un cambio de bomberos y la pieza más reciente que es el traje del soldado que acabó con la vida de osama bin laden este es un lugar deprimente pero al mismo tiempo fascinante por lo que vale la pena venir así sea solo por curiosidad ya casi finalizando para el número dos tenemos al times square tal como mencionamos antes es el punto más famoso de la calle broadway siendo el corazón del turismo de toda la ciudad con su resaltante enorme cantidad de carteles publicitarios siendo una vista bastante colorida al mismo tiempo tiene una gran cantidad de bares restaurantes y teatros donde la vida nocturna siempre está animada este lugar ha sido escenario de múltiples películas y series a lo largo de los años una de las épocas más famosas para visitar este lugar es en navidad y víspera de año nuevo si planeas visitar pronto esta hermosa isla este es uno de los lugares por el que debes pasar sí o sí y y y y y y y y Y finalmente en el número 1 tenemos a The Vessel. Esta escultura se encuentra en el barrio Hudson Yards, siendo ideada por el arquitecto Thomas Heatherwick. Esta obra es relativamente reciente debido a que fue inaugurada en el año 2020. Cuenta con 45 metros de altura, 2.500 escalones y tiene una peculiar pero llamativa forma de colmena de abejas. Aunque es poco conocida, se está haciendo de renombre en poco tiempo. Entre su construcción tiene algunas zonas bastante interesantes, como partes en donde el suelo está hecho de vidrio súper resistente. Donde no es nada recomendable para los que sufren vértigo. Tiene otra ventaja y es que está cerca del Chelsea Market, que es un mercado donde hay una variedad de restaurantes o un parque de fecha contemporánea a esta escultura. Realmente vale la pena pasar por aquí. Se nota que se están creando nuevas atracciones, dando la importancia al turismo. La respuesta de la trivia. La respuesta correcta es la opción B. Fue renombrada por ingleses aproximadamente en el siglo XVI debido al Tratado de Westminster, donde la isla pasó a ser propiedad de ingleses que le dieron el nombre de Nueva York en honor al duque de York. De momento, eso es todo por ahora. Si tienes alguna anécdota relacionada a este tema o si simplemente quieres dar tu opinión, pásate por la caja de comentarios, dale like, comparte y suscríbete para ver más videos así. No olvides darle a la campanita de notificaciones para que te avise cuando subamos nuevo contenido. Toma en cuenta que en el primer comentario te dejamos un link hacia otro video donde te mostraremos lugares preciosos que estoy seguro que te van a gustar. Revisa nuestra playlist donde verás una colección donde podrás descubrir el mundo y conocer nuevos lugares. Aquí nos despedimos y hasta la próxima.